Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando dejas la marihuana. La marihuana es una droga adictiva, ¿vale? Aunque sea la droga ilegal más consumida del mundo, es adictiva. Precisamente porque es la más, la droga ilegal más consumida del mundo, precisamente porque la gran mayoría de la gente no es consciente de los riesgos, de los problemas que trae, etcétera, etcétera. Y la mayoría pues empiezan cuando son adolescentes porque piensan que es una droga inocua, etcétera, etcétera. La marihuana provoca adicción, provoca dependencia. Por tanto, si una persona ha estado consumiéndola durante mucho tiempo y ha desarrollado dependencia, va a haber una serie de efectos, ¿vale? Tanto negativos como positivos cuando la deje. En este vídeo os voy a contar los efectos negativos a corto plazo, que vienen del síndrome de abstinencia, pero que luego se pasan, y de los beneficios, los efectos positivos a largo plazo cuando la persona ha dejado la marihuana y ha superado su problema de adicción. Por un lado están los efectos a corto plazo de dejar la marihuana, que en muchos casos van a ser desagradables si la persona ha estado tomando marihuana durante mucho tiempo. Como decía antes, si una persona ha estado fumando marihuana, fumando porros, durante meses o años y con mucha frecuencia, lo habitual es que desarrolle dependencia, que desarrolle adicción, ¿vale? Que desarrolle adicción por el THC, una de tantas sustancias que hay presentes en la planta del cannabis. Y cuando la persona lleva un tiempo sin consumir su dosis, la dosis a la que estaba acostumbrada, el THC, acabará sintiendo algún tipo de síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia puede ser una serie de molestias físicas, ansiedad, irritabilidad, ¿vale? En algunos casos desagradables, en otros no tantas, depende de muchos factores. El grado de molestia del síndrome de abstinencia dependerá, por un lado, del nivel de consumo que llevase la persona, de la frecuencia de consumo y también depende muchísimo de factores genéticos. Hay personas que lo pasan peor cuando dejan la marihuana y hay personas que no lo pasan tan mal, ¿vale? Es un poco una lotería a nivel genético. Entonces, una serie de... Estos efectos de la reducción, perdón, del síndrome de abstinencia son pasajeros, ¿vale? En la gran mayoría de los casos no duran más de un par de semanas. Pero claro, son lo suficientemente desagradables en algunos casos como para que la persona sienta la tentación de volver a consumir, de volver a fumarse un porro. Porque claro, si antes fumándose un porro estaba durado el día y se sentía guay y luego cuando intenta dejarlo los primeros días se siente mal, pues la tentación para volver a fumar va a ser grandísima. Precisamente el síndrome de abstinencia es la principal causa de recaídas cuando alguien está intentando superar un problema de adicción. Pero como decía antes, si la persona cuenta con ayuda, con ayuda psicológica, etcétera, etcétera, no hay razón para pensar que no vaya a superarlo, ¿vale? En cuestión de unas pocas semanas se habrán pasado los síntomas físicos de síndrome de abstinencia y puede que quede algún síntoma más de dependencia psicológica, pero que eso ya se va arreglando, se va trabajando en terapia. Luego están los efectos, los beneficios psicológicos a largo plazo, ¿vale? Antes te comentaba los negativos, ¿vale? Los desagradables que son fruto del síndrome de abstinencia, pero que se pasan. Simplemente son el precio a pagar por reacostumbrar al cuerpo y al cerebro a la ausencia de THC. Porque claro, la persona para poder desarrollar ese hábito de fumar porros super a menudo ha tenido que entrenar, ha tenido que obligar, ha tenido que forzar a su cuerpo a dosis de THC super frecuentes y al final el cuerpo se adaptó. Y ahora para poder dejar la marihuana va a tener que readaptarse a su ausencia, etcétera, etcétera. Para la parte de los beneficios psicológicos a largo plazo, dejar la marihuana, ¿vale? Voy a daros siete. Por un lado, mayor capacidad de concentración, mayor memoria, ¿vale? La concentración y la memoria son dos de las cosas que antes se empiezan a ver perjudicadas cuando alguien empieza a fumar marihuana con mucha frecuencia. Luego, mejor autoestima y opinión sobre uno mismo. Muchísimas de las personas, la gran mayoría de personas con las que he trabajado que han desarrollado adicción por la marihuana, tienen autoestima destrozada, ¿no? Crían en sí mismos y en el momento en que consiguieron mantener la abstinencia durante un tiempo empezaron a sentirse muchísimo mejor consigo mismos, pero muchísimo mejor. Otra de las cosas que mejorará al dejar la marihuana es el sueño, ¿vale? Uno de los efectos menos conocidos de la marihuana es que te destroza, te destroza los mecanismos cerebrales del sueño. Las personas que fuman marihuana con frecuencia se vuelven incapaces de pasar por la fase REM, ¿vale? Que es tan importante para tener una buena noche de descanso, para poder reparar tejidos, procesar la información, etcétera, etcétera. Para que una persona se sienta bien, se sienta descansada y energética cada día, necesita haber dormido bien la noche anterior. Y fumar marihuana con frecuencia te jode, te destroza el sueño. Entonces, uno de los beneficios más inmediatos después de que una persona lleva unas cuantas semanas sin fumar marihuana es que su calidad de sueño mejorará muchísimo. Dormirá de manera mucho más profunda y, por supuesto, está la parte de acostumbrarse a dormir sin necesidad de fumarse un porro. Es otro de los grandes miedos que tienen muchas personas que han desarrollado adicción por la marihuana. Se han acostumbrado a fumar antes de dormir porque eso les hace dormir, caer dormidos enseguida, pero de manera mucho más superficial, con mucha menos calidad de sueño, con mucho peor descanso. Y, claro, luego cuando dejan de fumar les da miedo no ser capaces de dormir. Esa es otra cosa importante que se tiene que trabajar con el psicólogo. Los hábitos de sueño de la persona, recuperar esos buenos hábitos de sueño de la persona. Llevamos cuatro beneficios. Mejor capacidad de concentración, mejor memoria, mejor autoestima y dormir mucho mejor. El siguiente beneficio o efecto a largo plazo de dejar la marihuana es una mayor tranquilidad en el día a día. Fumar marihuana con frecuencia no calma la ansiedad, empeora la ansiedad y la irritabilidad. Por tanto, cuando una persona deja la marihuana después de un tiempo, empieza a sentirse bien de manera natural en el día a día. El sexto, volver a disfrutar plenamente de las cosas, de las actividades, de las conversaciones. Lo que ocurre con el consumo de cualquier sustancia adictiva o de cualquier adicción es que esa actividad o ese consumo empiezan a eclipsar el resto de actividades del día a día. ¿Vale? Habréis oído hablar sobre los disparos de dopamina y de otros neurotransmisores, no solamente la dopamina, pero son muchos más. Pero a nivel químico, cuando empezamos a abusar de una sustancia, nuestro cerebro se acostumbra a solamente darnos, hacernos sentir placer o satisfacción cuando estamos consumiendo esa sustancia o haciendo esa actividad. Y para el resto de actividades del día a día, ya no nos queda dopamina, no nos quedan, digamos, otros neurotransmisores, se quedan regulados a la baja y nos cuesta mucho más disfrutar de las cosas. Por eso, las personas que desarrollan adicción, que consumen marihuana con frecuencia, sienten apatía en el día a día. Porque a nivel químico les está costando muchísimo levantar el ánimo, les está costando muchísimo disfrutar de las cosas. Por tanto, cuando una persona deja la marihuana, igual que el alcohol, igual que otras sustancias, recupera la capacidad de disfrutar de las pequeñas y grandes cosas del día a día. Y el séptimo beneficio es más vitalidad, más energía, más ganas de hacer cosas, más ganas de hacer cosas. La gente suele recuperar la motivación, vuelven a ser que se comen el mundo y suele ser un antes y un después, ¿vale? Es una de las cosas más satisfactores de trabajar en adicción es ver cuando una persona, después de unas cuantas semanas, cuando ya ha conseguido dejar la sustancia y ya ha conseguido esa abstinencia, ya empieza a sentirse como nunca. Empieza a sentirse como nunca, empieza a sentirse súper feliz de haber tomado la decisión de haber dejado el consumo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy con 7 beneficios principales de dejar la marihuana. Y esos efectos principales de dejar la marihuana a largo plazo. Si estás usando marihuana o un familiar tuyo está teniendo problemas con la marihuana, contactad con un psicólogo especialista en adicciones, ¿vale? Para que pueda asesoraros sobre cuáles son los siguientes pasos adaptados al caso, ¿vale? Cuidaos mucho. Chao, chao.